Arcaich, bienvenido. Y Jorge, bienvenido a este programa. Muy buenas. Muchas gracias, Subchus. Encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, en el programa, lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar del PAP, Post-Activation Potentiation, que diríamos aquí. Y va a ser una charla distendida. Vamos a empezar con una parte un poco teórica. Voy a hacer yo una pequeña introducción. Y después vamos a hablar de qué es el PAP, qué beneficios podemos obtener a través del PAP. Y después, cómo lo podemos utilizar. Porque tanto Jorge como Arcaich, por Lifters, y eso le da un plus añadido a través de esta conversación, que van a ser dos personas que tienen mucha experiencia en este deporte. Antes de empezar, previamente con el PAP, una pequeña contextualización. El PAP viene a decirnos que si hacemos algo, podemos mejorar el rendimiento. Y ese hacer algo, alguien puede decir, Chus, hay dos formas de mejorar el rendimiento. La primera de ellas es mediante un estímulo crónico, es decir, un estímulo repetido a lo largo del tiempo, que es donde ahí vendrían toda la implementación de los métodos de entrenamiento y los diferentes tratamientos, o lo que Bompa, bueno, denominó, o fue un poco el pionero en el tema de la periodización. Es decir, que si entrenamos de una forma correcta a lo largo del tiempo, lo periodizamos apropiadamente, podemos tener luego un beneficio a la hora que deseamos tener dicho beneficio, que suele ser en la competición. De acuerdo, eso digamos que sería un estímulo crónico, pero este capítulo no va de ese tipo de estímulos, va de un estímulo agudo. ¿Y qué quiere decir que este estímulo es agudo? Pues que quiere decir que este estímulo se aplica, no durante una periodización, que se aplica previamente a cuando queremos obtener el mayor rendimiento. Previamente o durante, y por eso es un estímulo agudo, y por eso no hay que menospreciar, no hay que infravalorar, sino hay que tener muy en cuenta la importancia de este estímulo agudo. Porque si alguien te dice que vas a estar un año entrenando, pero obvias la importancia de ese estímulo agudo, que tienes que hacerlo de una forma muy puntual, tu rendimiento tal vez no sea el mejor. Entonces, el PAP es aquí, donde interviene. Se han descrito en la literatura, y por si lo queréis leer, os voy a poner la referencia en la descripción del vídeo o del podcast, hay un artículo que he encontrado muy interesante, es un artículo de revisión, que son los que verdaderamente nos interesan en estos casos, porque nos resumen un poquito lo que queremos estudiar, que está publicado en la revista Frontiers in Physiology, que es un artículo de revisión que nos habla muy bien de los diferentes mecanismos que ha habido de potenciaciones, de las cuatro formas de potenciaciones que se han visto hasta ahora. Una es muy novedosa, que es la del año 2017 por Conca y Fernández. Una de ellas fue en el siglo XIX, cuando simplemente una forma de potenciación es simplemente subir escaleras. Esto está descrito por Buttigge en el año 1871. Luego hay otra forma de potenciación que está descrita por Gutmann en el año 1937, que sería la potenciación post-tetánica. Otra, que es la que vamos a hablar hoy, que es la PAP, que sería la post-activation potenciación por Burke en el 76. Bueno, y Cuenca, un autor, no sé si es español, pero por lo menos el apellido es de origen español, en el año 2017 dijo que, bueno, tal vez la PAP no sea lo más correcto para explicar la mejora del rendimiento. Y, bueno, él ha venido con una nueva terminología y una nueva descripción de los mecanismos fisiológicos, que sería la PAP, que sería, responde el acrónimo a Post-Activation Performance Enhancement. Pero hoy vamos a hablar de la PAP, ¿vale? Y para ello tenemos nada más y nada menos a Arcaich, Jorge. No sé si alguno de los dos, podéis ir complementándoos como queráis, ¿vale? Ya, si no, iré dándoos paso entre vosotros directamente. No sé si alguno de vosotros dos nos puede empezar explicando un poquito qué es la PAP. Vale, pues empiezo yo, si queréis, nuevamente. Bueno, yo, lo primero, muchas gracias, Chus, por invitarme. Y para los que no sepáis, yo actualmente estoy haciendo la tesis con Jordan justo sobre este tema, o sea que llevo ya un par de añitos leyendo bastante, bastante sobre esto. Y más concretamente el artículo que has mencionado tú para dar pie al podcast, este fue un artículo bastante, bastante novedoso, que salió el año pasado, si no me equivoco, en 2019, el de Front is in Physiology, que fue un poco como una ruptura con lo que había hasta ahora, porque hasta ahora se daba, por hecho, el PAP, lo que es PAP, se utilizaba, pues eso, casi para describir cualquier cosa. Y este artículo es una primera revisión, bueno, no una primera revisión, pero una potente, potente, que recapitulaba todo hasta el momento y rompía un pelín los esquemas, porque todos esos mecanismos fisiológicos que se daban por hecho, que no sé qué, como que te los desmentía un poquito. Y la verdad es que el artículo que has elegido, Chus, vamos, no has podido elegirlo mejor. En cuanto a la PAP, lo que nosotros entendemos como PAP, ya nos pondrá Jorge muchos más ejemplos, pero al final es un estímulo agudo que lo que hace es mejorar el rendimiento en las siguientes series del entrenamiento. Entonces, si, por ejemplo, nos toca un entrenamiento, tenemos una top 7 un poco pesadita, 4 o 5 reps, por ejemplo, con un carácter de esfuerzo muy alto, pues a lo mejor tirar un pequeño single, un PAP, un single bastante cerca de tu RM o lo que sea, con un carácter de esfuerzo bajo, digamos, dejando 2 o 3 reps en recámara, podría ayudarnos mucho a mejorar no solo el rendimiento, también la percepción del esfuerzo, lo que luego hace que el entrenamiento sea más llevadero y demás. Entonces, sí que hay que tener cuidado, la verdad es que echo de menos aquí a Rubén, porque tenía un vídeo maravilloso en YouTube que creo que sigue por ahí, que se llama Stop Paperos, que él era de los de... Hay mucha gente que seguramente además Jorge y Rubén saben mejor que yo, la PAP la utilizan para todo, para todo. Curl de bíceps, PAP, no sé qué, PAP. Es un poco como lo que tú decías, el estímulo agudo que le damos es tremendamente importante. No puedes estar haciendo sin ton ni son todo el rato. Entonces, si Jorge ahora quiere ponernos algún ejemplo, yo creo, yo soy partidario de utilizar PAP, por ejemplo, en situaciones muy concretas donde los entrenamientos sepas que van a pesar un poquito. Jorge, en la línea de lo que comenta Arcaids, la cuestión es que en la aplicación de la PAP, en Powerlifting, por ejemplo, viene un poco, digamos, de la línea de que se identificaba que la única forma de, digamos, que producir un efecto de potenciación postactivación era medio de intensidades muy altas. ¿Y qué sucedió? Que muchas personas malentendieron ese mensaje y lo que hacían es que en todos los entrenamientos y en la mayor parte de ejercicios igual realizaban un single o un doble con más del 85% o incluso el 90% de DRM. ¿Qué sucede? Que sabemos que el entrenamiento se ve, bueno, está la teoría de la supercompensación que está un poco ya desfasada, pero tenemos la otra teoría o modelo que es el de fitness y fatiga. Este tipo de estímulo o esta intensidad tan elevada con un carácter de esfuerzo que aunque no sea máximo sigue siendo alto, lo que va a producir es, sí, una potenciación elevada o una mejora del factor de fitness, pero también seguramente produzca fatío. Y esto es lo que, o sea, esto viene un poco en la línea de lo que seguramente dijo Rubén. Tengo pendiente de ver su vídeo, pero se puso mucho de moda hace un par de años, sobre 2017 o 2016, el hecho de, bueno, pues vamos a hacer PPA en todos los ejercicios, especialmente Sentadilla, Bresbanca, Peso Muerto, Dominadas y demás multiarticulares. Pero la cuestión es que, como dice Arcaiz, es un error el hecho de decir, bueno, pues joder, voy a hacer PAP hasta para elevaciones laterales, incluso para hacer gemelos, no. O sea, yo creo que la visión más práctica que podemos aportar es que cualquier estímulo que sea precedente a otro puede ejercer una potenciación postactivación. Y en ese sentido, todas, o sea, mi forma de verlo es que toda la serie del calentamiento, pero todas, incluso con la barra, pueden ejercer un efecto de PAP. ¿Cuál es la cuestión? Si yo estoy aplicando la máxima fuerza o mi máxima fuerza intencional en ese momento. O sea, lo que quiero decir con esto es que no necesito llegar al 90% del 1RM para ejercer un efecto de PAP, sino que incluso con la barra sola, o incluso con un 30, 40, 50% del 1RM, voy a poder ejercer ese efecto de potenciación a corto plazo, que me va a ayudar en las siguientes series a aplicar más fuerza. Y esto, pues como es obvio, podría ser también aplicable o podría ser práctico en ejercicios que sean más accesorios o analíticos o monarticulares tipo elevaciones laterales. Es decir, si por ejemplo queremos realizar una serie de 8 repeticiones sobre 12 realizables en elevaciones laterales, pues antes de realizar esas 8 sobre 12 con 10 kilos, podríamos realizar una serie de 3 repeticiones con ese mismo carácter de esfuerzo de sobre 12 realizables con esos mismos 10 kilos. Es decir, tenemos toda la serie del calentamiento y una última serie antes de la efectiva que nos podrían servir en conjunto para ejercer esa potenciación bosa activación. Pero la PAP no se limita a esa última serie tan pesada de voy a voy a reventarme los ojos tirando aquí súper pesado para ejercer la potenciación. No, para nada. Es que en la literatura tenemos descritos protocolos que incluyen saltos, lanzamientos y todos sabemos que ese tipo de actividades y esfuerzos se realizan con intensidades relativas que se podrían catalogar como bajas. Porque el RM entre comillas en un lanzamiento pues no lo vamos a medir ni lo queremos medir pero el porcentaje del RM en esa actividad al lanzar por ejemplo un balón medicinal de 2 o 3 kilos va a ser muy bajo. Y sí que se ha visto esa potenciación incluso con digamos que activación neuromuscular es antiintensidad relativas tan bajas. Por lo que creo que eso es un mito que debemos derribar de que sí hay que meterse entre 200.000 kilos para ejercer una PAP cuando no es así. No sé si el Kites opina como yo. Sí, eso lo acaba de decir Jorge me parece muy interesante yo de hecho Chus como has dicho yo el TCM justo lo presenté que lo tenemos pendiente de publicación está ahí y era una revisión sistemática sobre diferentes protocolos de PAP y lo que acaba de decir Jorge es muy interesante porque sí que es verdad que es un mito que hay que derribar que no tienes que tirar un 90-95% del RM sino que hay un mogollón de protocolos con CMJs con lanzamientos incluso con hay un estudio muy interesante que creo que tiene unos 15 años que es del 2005-2006 algo así de Gilbert y Liz creo que eran si eso ya os lo pasaré en el que comparaban dos grupos un grupo que utilizaba un PAP digamos tradicional con una carga muy pesada otro grupo en el que tenían unas cargas creo que eran 50 o 60% del RM creo que como mucho llegaban hasta el 70% algo así y lo que hacían era más velocidad con un carácter de esfuerzo más bajo pues 6 sobre 12 por ejemplo realizables y al final veían que el efecto de potenciación se daba pero como al final tienes que jugar un pelín y poner en balanza la fatiga con la potenciación en este grupo más ligero lo que veían era que los efectos beneficiosos de lo que es la PAP los obtenían prácticamente a acabar y al minuto o a los dos minutos mientras que si tú tiras un 95% del RM un 93% del RM a una sola RP y a los dos minutos que tienes que hacer la efectiva de sentadilla te quedas en el hoyo entonces sí que se ve que un protocolo más pesado lo que es tradicional lo que todo el mundo entiende como PAP sí que tienes que dejar mucho descanso pero en protocolos como los que dice Jorge de CMJs lanzamientos de balón incluso un 50-60% del RM a máxima velocidad eso puedes hacerlo descansar 30 segundos un minuto y en ese rango de entre un minuto o dos tienes lo que sería el pico del performance si atendemos un poquito a la descripción a la definición de Van der Berg del 83 que la PAP corresponde a una contracción a una fuerza de contracción máxima que es debido a la estermiolación eléctrica supramáxima por la fosforilación de la cadena de miocina en teoría la mejora del rendimiento tiene que sucederse según comentan en dicho artículo entre el segundo a los 30 segundos y no posterior a los 3 minutos entonces si lo que habéis comentado ahora los dos porque vais además en la misma línea estás tirando un 90 haces un single y estás tirando un 90% de un RM y tienes que esperar para obtener luego ese beneficio efectivamente tienes una mejora del rendimiento y es ahí donde entra Cuenca Fernández creo que es y colaboradores donde dicen hay una mejora del rendimiento pero esa mejora del rendimiento tal vez no se deba a esa estimulación eléctrica supramáxima porque como ha comentado muy bien Jorge dices si haces lanzamiento de valores medicinales haces CMJ es decir ejercicios submáximos ahí obtienes una mejora del rendimiento que puede ser rápida y eso es lo que sí se conoce como PAP pero si tiras pesado y tienes que esperar tal vez ahí tenga otro nombre y más que otro nombre tenga otro mecanismo fisiológico subyacente que no sea el propio de la fosforilación de la cadena de miocina me gustaría si pudierais comentarnos un poquito ejemplos concretos de cuál sería la estrategia que utilizaríais para una estrategia aguda ¿vale? para mejorar el rendimiento previo a una competición describid un poquito si podéis cuál sería cuál sería vuestro calentamiento y qué tendréis en cuenta en el calentamiento que sepáis que os puede beneficiar a través de ese estímulo agudo si quieres empezar por ejemplo tú Jorge descríbenos un poquito este tema por favor ¿en una competición de qué modalidad de powerlifting por ejemplo? vale pues a ver más allá de toda la prueba y error y ensayo que hemos hecho todos en mi caso he pasado por muchos tipos de calentamiento cuando se puso de modos acordáis el foam roller más allá de que más adelante salió evidencia de que quizás no era lo más adecuado para calentar así que actualmente en este momento en 7 de octubre de 2020 mi punto de vista acerca del calentamiento en base tanto a mi experiencia como acerca de lo que he leído es de que antes de este nada antes de empezar el calentamiento específico a tocar barra digamos realizo un calentamiento general consistente en una actividad cardiovascular de muy baja intensidad como puede ser andar a un ritmo rápido en torno a unos 10-15 minutos con un RP en una escala de Borg del 1 al 10 adaptada de en torno al 1 o 2 es decir una dificultad muy baja y una vez que realizo ese calentamiento general y más en la línea de lo que estamos hablando en la PPA antes sí que realizaba ciertos ejercicios o movimientos más generales como por ejemplo el over head squat o sea sentadilla con los brazos por encima de la cabeza o flexiones o planchas pero últimamente estoy probando un protocolo que me está gustando mucho porque me requiere de menos tiempo que es algo tan sencillo como si para una sesión quiero realizar sentadilla trasera empiezo tocando bueno después del calentamiento general que he descrito empiezo ya tocando la barra y lo que hago es que mido la velocidad con un encoder lineal en todas las series inclusive con la barra sola y que sucede que una vez que bueno yo ya tengo la técnica estandarizada en sentadilla prepanque y peso muerto porque tengo cierta experiencia por lo que mi técnica digamos que no va a fluctuar en exceso entre series en ese sentido el valor de velocidad pues va a ser más válido porque no voy a estar pues yo que sé una serie bajando menos otra más otra haciendo pausa vale una vez que tengo eso estandarizado dado mi experiencia lo que hago es que empiezo con la barra y voy realizando series de en torno a te voy a decir un número de repeticiones pero ahora lo voy a matizar en torno a dos tres repeticiones que estas dos tres repeticiones coinciden con cuando observo la primera pérdida de velocidad que no es asociada con la barra sola a la fatiga porque o sea tendría que hacer bastante más repeticiones por serie con la barra sola para fatigarme sino igual a una pequeña disminución en la concentración es decir cojo la barra sola me pongo la saco del rack ando hacia atrás hago una repetición imagínate que me da uno cuarenta vale hago otra uno cuarenta y cinco hago otra y me dice uno cuarenta y tres digo vale la bajada o sea la disminución de velocidad de cero cero dos no es significativa es muy baja aún así la dejo descanso igual treinta segundos y digamos que en ese lapso de tiempo es cuando se está produciendo según lo que se describe en la literatura como la potenciación posactivación mediada por la fosforización de la cadena ligera de miocina entonces me meto otra vez repito saco la barra ando hacia atrás o sea sigo midiendo la velocidad en esta segunda serie hago otra repetición cero imagínate que me da uno cuarenta y cinco vale otra uno cuarenta y siete digo hostia ya le he metido un poquito más otra uno cuarenta y ocho hago otra uno cuarenta y cinco fíjate que he bajado en estas cuatro repes del uno cuarenta y ocho que ha sido el pico de velocidad de la serie a uno cuarenta y cinco digo vale para la serie repito la cuestión es que voy haciendo con la barra sola series hasta que observo en torno a dos a cuatro incrementos en el mayor la mayor velocidad media propulsiva alcanzada en la primera serie por ejemplo si la primera serie alcanza un pico en la segunda repetición en la tercera de uno cuarenta seguramente cuando mejore ese uno cuarenta en dos tres o cuatro series es cuando digo vale ya estoy en las condiciones digamos de potenciación posactivación idóneas que he logrado con la menor carga posible que por lo tanto seguramente me haya producido la menor fatiga al ser una carga tan baja y ahí es cuando ya digo bueno pues si mi objetivo es por ejemplo para esa sesión realizar o me he programado una velocidad inicial de cero cincuenta metros por segundo o dicho de otra forma bueno es mi gato oye que chulo el gato que bonito que para la seriedad acaba de pasar un gato por la pantalla por los morros de Jorge el gato el gato es badillista una vez que ya he alcanzado digamos a mejorar el rendimiento agudo midiendo la velocidad lo que digo es bueno si mi objetivo es trabajar o este día alcanzar una velocidad media propulsiva inicial de cero cincuenta pues digo si bueno la anterior sesión miro el excel y veo que lo alcancé imagínate con ciento cincuenta kilos pues vale si la barra son 20 y la anterior sesión fueron ciento cincuenta voy a probar esta sesión como estoy con ciento cincuenta para ver si tengo que meter ciento cincuenta y cinco mantener o disminuir la carga y digo vale voy a hacer en torno a tres o cuatro saltos tengo la primera carga que son 20 y si la carga efect bueno no efectiva es que todas las series pueden ser efectivas y pueden producir un efecto de entrenamiento pero si la carga más elevada o la serie tope que con la que quiero entrenar son ciento cincuenta haría cuatro particiones ¿sabes? es decir ciento cincuenta voy a hacer voy a hacer los veinte kilos y digo vale ciento cincuenta ciento cincuenta noventa y por ejemplo pues cincuenta kilos entonces haría cincuenta noventa ciento veinte ciento cincuenta y lo que pasa es que y en relación a eso para valorar también el efecto de entrenamiento y ver si estoy realmente aplicando más fuerza y desplazando la barra a una mayor velocidad si todos los días hago esas bueno todas las sesiones que realizo ese ejercicio toco los cincuenta a los noventa a los ciento veinte pues puedo ir viendo si estoy digamos mejorando mi fuerza aplicada ante los cincuenta hasta los noventa ante los noventa ante los ciento veinte y luego ante los ciento cincuenta mi objetivo como powerlifter es mejorar con los ciento cincuenta todo lo demás sí está genial pero el objetivo sería digamos que sea más fuerte en la zona digamos de cargas altas y velocidades bajas así que en resumen ese es mi ese es el protocolo que estoy aplicando actualmente con la barra digamos que fijarme si no puedo medir la velocidad en el sonido por ejemplo que hace la barra o incluso grabarlo en vídeo fijarme en el digamos en esos marcadores de que estoy aplicando más fuerza gracias al efecto de la pap y después ir directamente haciendo en torno a tres cuatro incluso cinco saltos pero antes por ejemplo me decantaba por el hecho de vale pues igual voy a sacar la barra del soporte y aguantarla con el ciento veinte por ciento de rm o incluso tocar una carga super o sea superior a esa intensidad relativa con la que voy a trabajar pero me lleva más tiempo eso por las aproximaciones que me conllevan o que me conllevaban que el hecho de con la carga inferior de todas que es la barra sola que de ahí no puedo no puedo coger la barra y partirla en dos o sea y realmente prefiero empezar con la barra que por ejemplo con mi cuerpo porque el movimiento es distinto o sea ya solamente con el implemento de la barra no es lo mismo que hacer por ejemplo el aire squat con los brazos adelante prefiero digamos y tratar de generar esa potenciación con 20 kilos de carga externa que digamos que es sobrepasarme de la intensidad relativa objetivo del día por ejemplo esos 0,50 metros por segundo porque entonces yo me rayaba con la siguiente pregunta ¿qué ha causado el efecto de entrenamiento de forma crónica? esos 0,50 que yo me he programado o esa intensidad extra que he alcanzado para inducir una PAP y si la PAP entonces ha sido lo que ha producido el efecto de entrenamiento o sea lo que yo creo que es una PAP que es la intensidad superior ha sido lo que ha ejercido el efecto de entrenamiento y no sabes no lo que yo he programado y si está eso sabes enturbiando un poco no sé ese es mi punto de proceder actual si me lo permite antes de empezar una pregunta para Jorge los saltos que te programas en función de quiero decir igual te ve obviamente no vas a hacer la misma cantidad de saltos para una sentadilla que va a un peso muerto lo que sea pero más o menos en función de qué varías hacer un salto más un salto menos o una aproximación más una aproximación menos hasta llegar por ejemplo a esos 150 pues va a sonar un poco broad science lo que voy a decir pero también tiene que ver un poco el tema de los discos es decir hace un par de años tenía un local en mi pueblo en Guardamar de Segura y lo que teníamos principalmente eran discos de 20 entonces los saltos que hacía eran discos de 20 en sentido de pues barra sola que son 20 20 por lado son 60 100 140 pero luego me di cuenta de que en las competiciones de Power los discos de 20 son muy poco accesibles en cada tarima solemos tener en torno a bueno para los superpesados tienen igual 5 o 6 discos de 25 por lado y luego de 20 se suele tener un par porque en las competiciones de Power para el que no las haya visto los discos son bueno 25 20 15 10 5 2 y medio 1 25 los que más hay son los rojos los grandotes muchas veces en las tarimas de competición lo único que tenemos son los de 25 así que cambié el chip hace dos años y lo que dije vale voy a utilizar múltiplos de esos 25 kilos porque está muy bien que tú entrenando saltes de 20 en 20 pero si luego llegas a la competición y dices hostia tengo que saltar de 25 en 25 ya te has roto un poco el esquema o digamos que si tú tienes datos por ejemplo en el caso de que midas la velocidad con múltiplos de 20 como son 40 bueno 60 80 tú los puedes poner también con esos 25 y con los 15 kilos y con los 10 y con los 5 pero ya tienes que andar haciendo otras combinaciones tardar más tiempo y digamos que mi forma de proceder respecto a decir bueno realizar más o menos series de aproximación ha sido un poco en mi caso ensayo y error es decir he llegado a dar saltos por ejemplo en peso muerto de 80 kilos el día que hice los 300 entrenando un dreamfit salté desde 220 pero es que tuve la sensación de que me pasaron tan poco o sea no me di la velocidad de esa sesión pero me tuve la percepción de esfuerzo de que relativo a la anterior sesión mi esfuerzo fue tan bajo y la velocidad que yo percibí en la barra o sea percibí en el movimiento fue tan elevada en comparación a la sesión anterior que dije guau me la jugo me la jugo pero ahí claro yo creo que entran también en otros factores que podemos hablar luego de ellos que son más de tipo psicológico que también estoy seguro de que influyen ya no tanto en la PAP que es la de corto plazo sino en la PAP en la mejora del rendimiento posterior a la potenciación lo que has mencionado de los aspectos psicológicos es una de las cosas que en el artículo este de revisión que hemos estado hablando que lo menciona aspectos agudos una estimulación aguda pero no tiene por qué ser solo física sino que también tiene que ser psicológica y que muchas veces está infravalorada y que por nuestra anterior conversación Jorge entiendo también que eres un hábido defensor de tenerlos en cuenta y que hablaremos luego previamente un comentario Jorge como buen deportista de élite eres vago ¿por qué te digo que eres vago? porque buscas la eficiencia en su punto máximo y para ti la eficiencia en su punto máximo es conseguir esa estimulación aguda solamente moviendo la barra y creo que hace falta recalcar esto porque si lo dijera yo que digamos que soy una persona que a nivel práctico no tengo experiencia apenas experiencia en el powerlifting y lo digo porque el oído de los libros no tendría ningún valor pero estamos hablando de Jorge Pérez Córdoba que no solo tiene una experiencia muy grande sino que también ha pasado como ha dicho él por las diferentes pruebas y errores que esa es la mejor de las experiencias antes estabas tirando muy muy pesado y ahora has dicho no no tengo que mejorar mi rendimiento minimizando perdón la fatiga y estimulando o realizando esa estimulación aguda que mejor que mejor hoy en día que coger la barra de 20 y con ella medirlo lo que pasa que también tengo que mencionar que utilizas el encoder veo que discriminas muy bien entre velocidad media concéntrica y velocidad media propulsiva y andas muy muy fino porque estamos hablando de que cuando ves diferencias de 0,02 0,03 eso para ti es un indicador que tal vez para otras personas no sea porque por el hecho de que tu técnica está ya muy muy estandarizada y si se pusiera otra persona que a pesar de que tener experiencia no tenga tanta experiencia esa diferencia de 0,2 0,03 pues tal vez no querría decir tanto Arcaich una vez realizado este pequeño comentario no sé si nos puedes describir un poquito cuáles son tus secretos cuando quieres rendir más y cuando quieres potenciar esa estimulación aguda vale yo sí que suponiendo que voy a hacer una sesión pesada no tirar un RM porque a ella lo que es la PAP mucho no te puede ayudar pero sí una sesión pesada sí que suelo hacer un calentamiento un poco más tradicional porque yo no tengo encoder y luego el FOAM curiosamente yo sí lo utilizo que yo creo que ya es más que nada es placebo porque anduve fastidiado de la cadera y demás y yo sé que es placebo pero es que no sé a mí eso solo en la cadera me alivia me da una sensación de tranquilidad que vamos es increíble y hago algo parecido a Jorge primero camino caliento un poco algo tranquilito luego me paso el FOAM por la cadera derecha que es la que tuve fastidiada que sé que no va a hacerme nada pero es que la sensación de tranquilidad que me da es increíble y luego hay ejercicios de movilidad además una vez que he terminado ejercicios de movilidad los ejercicios como haremos todo el mundo que si gomas core activar rotadores del hombro esto lo otro lo que toque y luego ya una vez que voy a la barra suponiendo que tenga yo una sesión pesada una top set a cuatro repeticiones con un carácter de esfuerzo alto que ya es final de un bloque y dices me la voy a jugar voy a cuatro con este peso a ver qué pasa a ver si sale sería récord vamos a ver qué pasa pues yo si me planteo una potenciación una rep a no ser que ese peso que tuviera que meter imagínate que yo tengo que hacer yo que sé cuatro repes con por poner un número 150 kilos ¿vale? si yo tengo que hacer cuatro repes con 150 kilos y para que sea más o menos efectivo lo que es la potenciación tengo que meter 160 y sé que me la juego a fallar esa potenciación post-actificación por ejemplo no la haría porque no la hago porque no te renta porque si fallas en la última de calentamiento digamos aunque ya prácticamente es efectiva luego vas a estar doblado entonces suelo utilizar más protocolos del tipo CMJ un poco más repetidos o en vez de hacer una serie de un CMJ haces tres seguidos descansas 30-40 segundos tres seguidos descansas un par de minutitos y haces por ejemplo y eso a mí me ayuda a ir un poco más activado luego también depende mucho en las primeras series de aproximación yo también intento hacer pocas para banca igual alguna más pero para peso muerto creo que hago tres o cuatro series de aproximación no mucho más y depende cómo me vaya viendo yo tengo yo suelo utilizar el drive para entrenar tengo todo en el móvil que lo abro bien y suelo tener más o menos apuntado las de aproximación sobre todo las dos tres últimas las que ya son un poco pesadas o las que ya vas viendo cómo vas a ir el día anterior por ejemplo última serie de aproximación 120 por no sé qué y el día anterior la semana pasada me salieron rpe 8 o rir 2 bien pues hoy lo tiro y de repente veo que me ha dado rir 3 y dices vale hoy estoy bien hoy pues igual depende el rir que te haya salido dices puedes estimarte el rm más o menos obviamente no tan bien como con un encoder pero más o menos hay fórmulas que puedes estimar el rm y decir vale pues hoy igual si me renta jugármela con el pub porque si creo que puede salir un rpe bajo o si ves que no pues un protocolo como los de cmj o lo que sea luego también lo que hemos dicho de los factores psicológicos que ayudan muchísimo yo por ejemplo en clientes he visto que si sobre todo un cliente novato que al principio mejoran muchísimo de repente les toca hacer una serie lineal o les pones no sé qué una serie no sé cuánto con xrp y ven que van calentando y que lo que antes era su rm ahora les toca tirar cuatro repeticiones o cinco repeticiones y se amilanan un poco se quedan como entonces yo ahí por ejemplo si hago una pub psicológica vamos a llamarlo que sabes que esa serie va a salir fácil les metes un peso un pelín superior que va a salir súper fácil y que realmente no les mejora a nivel físico pero psicológicamente lo que decíamos antes si un cliente tiene que hacer series con 50 kilos de banca por ejemplo que no ha hecho nunca o que eso era su rm hace tres meses pongamos y ahora ven que dicen que pone hostia tengo que hacer cuatro series o hay cuatro repes perdón con 50 kilos y van ya como un poco con miedo les dices vamos a hacer una sola repetición con 55 solo una y sabes que eso no les va a mejorar físicamente pero psicológicamente la hacen ven que sale fácil y dicen ya están los 50 me los como es una pap trampa por ejemplo también que suelo utilizar no es una pap pero bueno psicológicamente les ayuda y a la hora de tirar un 1RM pues ahí hay ya unos vacíos digamos bueno no legales pero en la literatura que actualmente se están investigando de nuevos protocolos que pueden salir que pueden ayudar pero ahora mismo a día de hoy no hay nada comprobado por ejemplo para una competición de powerlifting no te mereces tirar un pub porque es que es cansancio absurdo que vas a llevar o una pub pesada por ejemplo una pub clásica no te compensa entonces ahí hay unos estudios que están ahí en proceso vacíos legales que pueden salir cositas en el futuro pero de momento poca cosa una competición de powerlifting no hay que tirar una pub pesada yo diría que no porque si tú vas a tirar no sé qué estrategia utiliza la gente a mí me suele gustar yo he competido formal formalmente una vez y he hecho más tomas de marcas formal formalmente una vez y yo más o menos con el me federé con un equipo de Madrid y tal y la estrategia que tuvimos por ejemplo en todos los movimientos fue el primer intento elegimos un peso fácil un peso que yo pueda sacar sin cinturón ni rodilleras por lo que pueda pasar nunca sabes cómo vas a estar ese día bueno si puedes saberlo pero vamos pueden pasar mil cosas el segundo intento ya es un intento un poco más pesado y el tercero ya es en el que te la juegas un poco si tú tienes que tirar una pub para tirar un primer intento ya estás prácticamente utilizando lo que va a ser tu segundo intento por lo que te estás cansando para nada porque este es el día de la competición y si vas a hacer y un pub para un tercer intento es que es imposible prácticamente porque todo el mundo de ese tercer intento va a lo que es a su igual no a su 1RM histórico pero si tu 1RM histórico son 100 pues igual el último intento tiras 95 97 entonces un protocolo de pub clásico una RP pesada no creo que sea muy efectiva en una competición de powerlifting o de halterofilia por ejemplo yo en esa en esa línea lo que en la línea de lo que dice Arcaids he observado en algunas competiciones o sea vas viendo un poco como calienta la gente por o sea siempre viene a bien aprender un poco de lo que hace cada levantador en las competiciones y hay un caso que me llamó mucho la atención que fue el de Rubén Rico que imagino que sí que lo conoceréis es un levantador de más de 120 kilos aquí de España que si mal no recuerdo creo segundo en europeo digamos que a nivel a nivel internacional ahora mismo es de nuestros mejores levantadores por no decir casi el mejor en la categoría la cuestión es que en una competición creo que fue 2018 o 2017 antes de realizar el primer intento le vi hacer o sea él para que os hagáis una idea su primer intento iba a ser sentadilla con 330 kilos es una barbaridad pero la cuestión es que antes de realizar el primer intento con 330 cargó la barra con creo que fueron 380 y lo único que hizo fue sacar la barra del soporte andar y devolverla y sí que es cierto que no he ahí igual seguramente se veáis más bastante más que yo no he leído en la literatura si ese protocolo se ha utilizado para valorar o medir la potenciación post activación pero es un es un protocolo que luego le pregunté a su entrenador a Oscar Sánchez que también trabaja con AudioFit y que por lo visto han utilizado han utilizado frecuentemente con buenos resultados no lo habrán digamos que comparado con otro tipo de protocolo pero bueno a nivel empírico o por mera observación parece que les funciona bien no sé si alguna vez o sea si habéis leído algo sobre ello artículos científicos como tal no en varios blogs sí que he leído que suelen utilizar en parte por ejemplo lo que es tú sabrás mejor yo sentadilla o banca al final no es lo mismo con peso muerto tú tienes el peso encima tuya o sea eso psicológicamente te ayudará mucho y luego eso yo lo poco que he leído en los blogs diversos que he visto que utilizaban eso lo justificaban porque se suponía que la potenciación postactivación tenía su mecanismo fisiológico en las descargas de las motoneuronas alfa ¿qué pasa? que luego más adelante se ha visto que al final lo que pasa es la PAP clásica clásica de los 30 segundos se da por la fosforilación de la cadena ligera de la miocina como hemos dicho lo que es la PAPE que mencionan en el artículo del 2019 sí que se menciona un posible mecanismo neural mediante el tracto córtico espinal y hay un artículo del 2016 de Nutz o algo así en colaboración con Gandevía que Gandevía todo lo que es mecanismo neural lo ha escrito todo prácticamente y sí que parece que a nivel espinal sí que hay una pequeña facilitación de las motoneuronas ¿hasta qué punto puede utilizar o qué punto es efectivo el sacar la barra aparte de factores psicológicos tampoco está probado porque esa intervención justo que comento yo ahora está hecho pues con isometrías y en el bíceps de hecho pero sí podría ser interesante a nivel psicológico ayudar a fijo y a nivel ya efectivo efectivo de verdad no hay nada o sea un científico tal cual creo a mí no me suena haber visto nada la verdad pero sí que yo también lo he utilizado en banca y ayuda ayuda porque porque lo que te digo al final tener el peso encima tuya y tú que contras muchísimo de factores psicológicos no es lo mismo ir a una barra a milanau que ir en plan de venga va y al final eso ayudará sí ese factor psicológico al final es la autoconfianza y digamos que la variable clave dentro de la autoconfianza son las experiencias de éxito es decir si tú sacas me refiero si tú para cumplir ese carácter de esfuerzo de 5 sobre 10 o 6 sobre 8 quieres entrenar ese día con 90 kilos y sacas 95 kilos del soporte y simplemente aguantas ahí 5 segundos y dices joder es que no me pesa nada o sea todos hemos tenido la sensación de sacar la barra en sentadilla o banca y decir es que la voy a reventar porque es que no me pesa nada arriba y eso te da una confianza claro la cuestión es que entonces no es que lo psicológico se pueda separar de lo biológico pero de alguna forma lo psicológico está influyendo en esa potenciación así que quizás eso la confianza o la autoconfianza sea el factor uno de los factores clave que puedan influir en la papa es una hipótesis o sea no te lo digo por nada que haya sido a nivel de ningún estudio pero lo dicen muchísimos autores porque al final ya no es solo fosforilación no fosforilación activación o facilitación de ciertas neuronas ni nada al final es todo tú al final si vas confiado si vas activo el nivel de activación que llevas es mayor por lo que sea no sé es como que vas más predispuesto es como calentar o no calentar por decirlo de alguna manera en temas psicológicos pero como calentar o no calentar como hacer dos aproximaciones si vas a tirar 250 de peso muerto es como si haces 4 o 5 aproximaciones o vas con la barra con 100 y con 250 al final no llegas igual y obviamente el factor psicológico ese factor psicológico es difícil cuantificarlo o medirlo o de manera muy muy concreta pero al final que influye está claro y tiene una importancia brutal eso o sea no no Jorge adelante adelante perdona que eso que en relación a lo que comenta Arcaids de cómo podría influir eso hay algo que está en relación también con lo que hemos hablado del protocolo de calentamiento que se me olvidó mencionar que seguramente bueno Arcaids y el 90% de competidores de Power utilizan que no solamente digamos depender de esa potenciación postactivación mediada por el estímulo mecánico que es hacer ciertas repeticiones con ciertas cargas sino utilizamos todo soporte musical o sea la gran parte de competidores tienen diferentes listas de reproducción y tú dices vale pues esta lista de reproducción hay canciones que me suscitan ciertas emociones que yo asocio a un mayor rendimiento puede ser esa emoción por ejemplo la ira puede ser la alegría puede ser incluso el hecho de que esas canciones te ayuden a entrar en estado de flujo y que no te bloquees por un exceso de análisis es decir no adoptes un foco interno al hacer por ejemplo la sentadilla la banca o el muerto así que digamos que recalcaría eso a nivel de aplicación práctica que no solo se trate de potenciar la activación siguiente o no potenciar digamos la activación muscular al realizar diferentes series ya sea con cargas altas o cargas bajas sino que se utilice tanto soporte musical como todos visualizamos es decir el hecho de ya no solo visualizarte a ti sino si te gusta a mi por ejemplo me encanta esto va a ser muy típico pero bueno tanto Dragon Ball como One Piece el hecho de visualizar escenas de esas series o una película que te ponga los pelos de punta o sea es que todo eso estoy segurísimo sea segurísimo que juega un papel muy importante muy importante perdón como variables moduladoras o influyentes en la app o sea no sé sería curioso estudiarlo pero estoy segurísimo o sea segurísimo porque yo el calentamiento que te he descrito si lo hago tal cual sin música sin visualizar sin tratar de elevar mis niveles de activación te aseguro que no tengo el mismo efecto de potenciación que si me pongo la música si trato de no ponerme con Whatsapp mientras entreno si no estoy hablando si voy digamos a la tarea si me focalizo en la tarea y si trato de utilizar tanto el soporte musical como la visualización para incrementar mis niveles de activación si utilizo eso o empleo eso te aseguro que el rendimiento aumenta bastante no te lo puedo cuantificar o no te lo puedo digamos que expresar de una forma relativa o decir te va a mejorar tanto pero en mi experiencia sí que es una digamos que es un coayuvante bastante potente una pregunta una pregunta creo que hasta ahora la más importante o la más interesante para mí ¿qué tiene Dragon Ball que tanto llama a los powerlifters?